...pendientes de esta investigación, enterándonos de todos los excesos que se cometen en las compras de gobierno. Pues sí, en esta ocasión revisamos todos los contratos que realizó el gobierno federal durante dos mil veintidós, que fueron contratos por más de cuatro cientos cincuenta mil millones de pesos, y justamente como mencionas, encontramos distintos abusos e irregularidades en las compras del gobierno federal, si bien la tendencia de ocho de cada diez contratos por adjudicación directa, es algo que ya vamos viendo en los últimos doce años, encontramos en esta investigación que desde dos mil diecinueve, es decir, para dos mil diecinueve, dos mil veinte, veintiuno y veintidós, se ha gastado más dinero por procedimientos excepcionales, que son la adjudicación y la invitación restringida, que por licitación pública, es decir, se revirtió la tendencia de que se gastara más dinero en licitaciones que en procedimientos que justamente deberían de ser, como su nombre lo hice, excepcionales. Y no solo eso, sino que además encontramos distintas negligencias, por ejemplo, del sector salud, por contarles un par de casos, COPEPRIS, el encargado de regulación sanitaria, saca una plataforma, periódicamente, con un listado de empresas, con medicamentos irregulares. Y encontramos, por ejemplo, que el Instituto Nacional de Pediatría, pese a que COPEPRIS ya había publicado una lista de un proveedor que había falsificado insumos médicos. El Instituto Nacional de Pediatría le dio dos contratos para adquisición de medicamentos de quimioterapia a una de las empresas que justamente fue suspendida por falsificar insumos médicos. Entonces, pues esto, por supuesto, es gravísimo. En este caso, para las niñas y niños que reciben atención en el Instituto Nacional de Pediatría, y no fue el único caso. Por ejemplo, encontramos también trece contratos de el IMSS, por adjudicación directa también, que le dieron a una empresa que también había tenido irregularidades graves en sus instalaciones. Entonces, por este lado, es un poco también la presión de decir, no es nada más señalar que las adjudicaciones directas violan lo que debería de ser la ley que es que se contrate por licitación pública por regla general, sino que además dificultan el seguimiento de los miles de contratos que realizan sobre todo el sector salud. Y pues eso hace que pasen cosas como esta, que es una negligencia por parte de tanto el Instituto Nacional de Pediatría como el INSS, que pues estén comprando medicamentos a empresas que ya declararon, que ya declaró COFEPRIS, que tienen irregularidades en sus instalaciones o que han falsificado o alguna otra irregularidad insumos médicos. Y esta es una muestra, perdón que te lo diga en esos términos, que retrata con meridiana claridad que estas omisiones, estos abusos, estas arbitrariedades le pasan factura al ciudadano y que como consecuencia son los particulares, son los propios ciudadanos los que viven los efectos de la corrupción y de este tipo de abusos e irregularidades en las compras de la administración pública. Renata, aprecio mucho que me tomes la comunicación. Muchas gracias, Tarín. Gracias, es la voz de Renata Gómez, investigadora de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Échele un vistazo, está muy interesante, porque usted podrá pensar que se trata de algo alejado, de algo que está en la superestructura y no, es algo que puede afectarnos a todos en el día a día.